ahora en gis 94.9 estamos abriendo el juego abriendo el juego y entonces de vuelta con más en esta mañana quiso 24.9 ayer el equipo de los ángeles doyers terminó barriendo a los hijos no los padres a los hijos ok yo sabía que había un fanático de los padres luego del cambio pero a mí me dijeron de todo ayer el sábado porque por lo que por lo que hicieron los doyers el sábado pero cuál es fanático de los padres aquí me entraron tú eres antidominicana y que tú y si te juraste por la bandera de eeuu o algo así no soy de los padres pero tú eres de los doyers antes de que asótelo yo ahora la gente está equivocada también la gente entiende como que esto no vea esto es pelota compadre ahora hay un mal mensaje no 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 pero espérate desde que bien habló del equipo del pueblo desde que se montó en esa ola los padres solamente han ganado un juego y han perdido cuatro desde que este caballero que está aquí a mi izquierda comenzó el nuevo equipo del pueblo el nuevo barco los dominican padres uno y cuatro los padres yo ya me ha contado los juegos ahora bueno pero esa hay que hacer la tarea de los tuyos y aparecen el juego claro pero usted fue que dijo no fui yo no pero usted fue que a un po eso usted dijo el nuevo equipo del pueblo o me equivoco sí o no que dice el pueblo que dice público no pero dígame el chancar de sábado de ocho ese parece tú le voy a buscar tan amores con las cuatro y la cuatro está vivo en chile yo vi una entrevista que le hicieron que tiene que estar la situación y don francisco con francisco se dejó el pelo blanco lo que nunca es verdad tiene su cara y se dejó el pelo blanco ya no tiene el pelo gris con el nombre de don francisco mario mario cruzberger tiene un apellido extraño alemán 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 no sé si es el apellido sí alemán pero tiene un apellido extraño tiene como cinco consonantes un apellido arrancando un figurón en su momento don francisco nosotros nos medimos las doñas locas con don francisco y américa latina tiene que ser el presentador más famoso del siglo totalmente loco y del siglo anterior sin duda alguna don francisco pero don francisco es una locura sin duda alguna es que el sábado usted quedaba cinco horas viendo el sábado gigante cinco horas está loco y en que era el telemicro el sábado gigante sí canal local era univisión pero nosotros que vayamos por telemicro que era el canal local claro que el telemicro siempre ha tenido un vínculo laboral con univisión por eso era las novelas era la que tenía el juego de la boca que se preguntó hace muchos años el juego de la boca hace muchos años es como corporana corpora nosotros nos quedamos corpora tuvo 12 horas de televisión en color visión 12 horas corpora en un momento fue el don francisco república oye corpora tenía cuatro de sábado chiquito de 8 a la mañana tras 12 a la 12 arrancaba sábado corpora y después sábado joven y de y si ahora estelar si era el sábado entero bueno el sábado es de corporal el sábado literalmente de quién era el sábado wow corporal era qué polaridad entonces santiago ha peleado cuatro huevos y es por mí bueno usted fue caupó y dijo el nuevo equipo del pueblo ya ya ok ok antes de terminar el tema yo vi una entrevista de don francisco donde él dice que a la cuatro no le decía ella se llamaba en chile ellos se conocen de chile y ella se llamaba a la cuatro dientes exacto que le faltaba un diente cuando yo llegan a univisión a hacer el programa el equipo de ventas llama a don francisco ese apodo hay que cambiarlo el principal patrocinador de este espacio una pasta dental exacto y ella no puede tal que con los dientes entonces la cambian a la cuatro bien se acabó la cuatro dientes de verdad lo que más me preocupa porque un juego una serie no es nada ese equipo ha perdido 8 de día ante los hogares gracias que el equipo que ellos están enfrentando el equipo que ellos quieren alcanzar no lo van a alcanzar la división pero se supone que una serie a lo de hoy tienen que ganar vamos a por ahí no nos llamamos engaños los hogares un mejor equipo que san francisco sí que san diego que san diego perdón que san francisco también que le entran a sus mejores cuatro pitchers a los cuatro que se supone que tiene que estar la rotación para una serie playoff larga entraron a los cuatro ayer a darwich antes ayer a cleminger antes a maneja antes a mosgrove tú dices a los cuatro caballos que han entrado pero como la conga y tú dices y cómo es mientras tanto faltan mucho todavía para el playoff deben de aceitarse en el tiempo pero la verdad es que fue al bicheo que le entraron ayer juan soto se fue 2-0 no batearon mucho tampoco verdad no no cogió dos bases por bola es la primera vez que soto se va en blanco desde que se unió a san diego había dado un hit en todos los turnos mínimo o en todos los juegos perdón al menos un hit y en el día de ayer se fue en blanco en dos turnos pero tomó un par de bases por bolas tenía el micrófono puesto ayer se le permiten a juan convertirse en el pelotero con más bases por bolas conseguidas en la historia para un pelotero con 23 años o menos 408 bases por bolas si no me equivoco ayer debutó fin de semana estuvo debutando fernando tatis en liga y en los dos primeros partidos 469 el líder de todos los tiempos con 23 años o menos y ayer o por lo menos estos dos primeros partidos se ha ido de 5-0 oye a usted lo va a acabar yo no lo pero espérate no pero está mal tiene que apurar el paso de 5-0 con dos bases por bolas ahorita dice usted que tiene que apurar el paso con cinco turnos no pero espérate pero todavía el de tatis júnior que está jugando ligado cuando lo escuché decir eso esta mañana y le dije estamos a ley de un juego para que apure el paso pero el que está el que está más grave es jose siri espérate o antes espérate tatis júnior al que pregunta que mucha gente dice no me va a volver como como center field no como 0 stop volvió como short en ese equipo de de san diego en triple a donde estuvo como cuarto bate por cierto el también dominicano oeste rivas aquí pertenece a los gigantes el cibao si es mira con el dato que tú mencionabas de juan soto son 469 bases por bolas la mayor cantidad antes de tener 24 años se puede según pone sarah langs él ya mira con miren con quién está el super a ted williams que tenía 400 tiene 468 y amel hot que tiene 466 esa es la lista en la cual está juan soto con la mayor cantidad de bases por bolas logradas antes de tener 24 años dos salones de la fama de cooperstown bueno yo le que lo estás hablando tú de jose siri que está grave en cuanto tú no en 18 el 66 por ciento de las veces se ha ponchado y cuando se ha dado dos y nada más 11 batea ni placa de regidor ni de diputado cuando tú no tiene tiene un total de 18 18 de los apuntados con tampa y se ha ponchado 12 veces el 66.6 por ciento pero hay que decir ustedes tuvieron con él en abriendo el poca y lo que lo llevaron suave sí que qué cosa han estado en baja no está libre está libre está libre o sea está en baja en el son cruz en baja pero cuando está batiendo cuando está batiendo siga vamos a la cosa que no se mueva